Hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo video hoy les traigo un video muy diferente ya que también en este canal vamos a aprender a cocinar así que que arranque el video Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de Cocinando con Rubén Bueno esta vez les traigo una comida poblana que es las memelitas o las pellizcadas como bien las conocen algunos y para esto ahorita les voy a dar el ingrediente porque la salsa se hace directamente desde el molcajete este molcajete esta elaborado de piedra volcánica y ya se hace el diseño de un puerquito como ven aquí esto lo hacen todo a mano por eso es que cuesta un poquito este molcajete y pues vamos al siguiente video y vamos a demostrar como es que se preparan estas ricas memelas a continuación les voy a dar los ingredientes que se va a usar para la salsa el primer ingrediente que necesitamos es lo principal el tomate el siguiente ingrediente son los chiles el siguiente ingrediente que necesitamos es la sal y por último el que le va a dar sabor a la salsa el ajo a continuación es incorporar en una ollita todo lo que tenemos acá de insumos el chile los seis tomates y una taza de agua ahora lo vamos a colocar a la estufa para que esto hierva y se cose ya que veamos que está hirviendo los tomates y los chiles ahora lo que vamos a hacer es apagar la estufa y después llevarlo a la mesa bueno a continuación lo que vamos a hacer es retirar de la ollita los tomates que ya están totalmente hervidos algunos lo hacen asado, nosotros lo estamos haciendo esta vez hervido ya que tenemos listo y hervido nuestros tomatitos y nuestro chile ahora vamos a machacarlo con el molcajete lo que vamos a hacer es agarrar el ajo insertarlo y machacar ustedes dirán y si no le echo ajo va a saber bueno en la salsa no amigos tiene que ser a ley esta salsita va a quedar riquísimo a continuación lo primero que se echa es el chile se quitan los palitos del chile así observen esta técnica se agarra así y se retira producción acerca a la cámara observen esta técnica se agarra la piedra y sale y sale así de fácil bueno ya tenemos listo todos los chiles incorporados hay que tener cuidado porque esto puede salpicarnos y nos picaría para eso hay que hacerlo con precaución para que no suceda esto observen como se va todo uniendo el ajito el ajito con el chile por si no sabían hacer una salsa como el cajete es otro sabor que usar la licuadora esto es a lo tradicional ya que tenemos listo machacadito los chiles a continuación va el tomate si se preguntan se quita la cáscara no amigos esto va todo con cáscara lo agarramos y lo echamos y lo mismo a machacarlo bueno ya que juntamos todo el tomate el chile y el ajo a continuación vamos a echarle una pizquita o sería media cucharada de sal agarramos otro poquito si vemos que es mucha salsa esta salsa no se usa solo en las gorditas también ustedes lo pueden hacer para hacer unas asadas acompañarlo con el frijolito o con cualquier comida ustedes pueden acompañar esta salsa bueno pues a continuación vamos a presentar los ingredientes para hacer la base las memelitas y pues lo primero que necesitamos es la masa como ven tenemos una masa color amarilla es porque aquí nosotros sembramos el maíz amarillo por eso es de que sale de ese color sabemos que en México existen varios tipos de maíz el maíz amarillo, morado, blanco, negro pues ahorita les presento pues el maíz amarillo vamos con el siguiente ingrediente ya tenemos la manteca aquí si se dan cuenta esta manteca es de cerdo ese es el que le da igual sabor a las memelitas y vamos con el último y riquísimo ingrediente que es el queso este queso lo compramos en Palenque pero ellos lo traen desde el cocino y esos quesos están súper riquísimos ahora vamos a hacer las tortillitas bueno en forma de tortillitas así son las memelitas para eso vamos a usar una bolsita redonda porque eso es a mano es colocar así la bolsa agarramos un puñito de masa lo hacemos en bolita lo colocamos así con la ayuda de esta mano y de esta empezamos a darle vuelta así hasta tener un círculo o sea esto hay que tener mucha práctica amigos para que nos salga súper chulo yo ya tengo un poquito de práctica y pues ya si se dan cuenta de que ahí se está haciendo en círculo bueno pues ya tenemos listo nuestra masa observe la tortilla de maíz así tiene que quedar de este tamaño como ustedes gusten es como las tortillas de tabasco pero en forma chiquitita a continuación lo que vamos a hacer es colocarlo en el comal y ya estamos aquí en nuestro fogón tradicional si se dan cuenta aquí en nuestro pueblo cocinamos a leña a leña y pues lo que vamos a hacer es retirar la tortillita de esta manera para eso igual hay que tener práctica y lo colocamos de esta manera ¿qué tal? ya que veamos que ya está cocidita nuestra tortilla lo que vamos a hacer es sacarlo con cuidado porque el comal está calentito y pues vamos acá lo que vamos a hacer ahora es pellizcarlo claro que va a estar caliente hay que tener mucho cuidado algunos lo hacen con la ayuda de un trapo para que no se queme pero observen así tiene que quedar esta consistencia y ya vemos que quedó de esta manera ahora lo que vamos a usar es la manteca de cerdo con la ayuda de la cuchara vamos a agarrar una cucharada de manteca y bañarlo vamos a bañarlo a continuación lo que vamos a hacer es agregarle la sal para eso vamos a agregarle una pescadita igual de esta manera ya se ve rico ahora le ingresamos acuérdense la manteca bañando toda la tortilla y ahora la sal ahora lo que sí es la salsa que hicimos hace rato vamos a revolverlo todo muy muy bien si le hace falta sal pues echa igual lo mismo vamos a estar bañándolo todo de la salsa huele riquísimo a la salsa les digo que el ajo siempre le da sabor ya que tenemos listo esto vamos a llevarlo en el comalito porque se va a tener que llevar a calentar ahora lo que estamos haciendo aquí es esperar a que se caliente la tortilla con la salsa como saber que ya está listo para sacarlo va a empezar a salir burbujitas ahí si se dan cuenta a ver acérquenlo a ver si se logra ver en la cámara empieza a salir así como burbujitas es que ya está listo nuestra tortillita ya que está listo esto vamos a ponerle el queso para que le dé un buen sabor con la ayuda de la cucharita podemos echarle el queso observen ya está quedando esto se ve riquísimo bueno pues ya terminamos de hacer estas memelitas observen se ven deliciosas y ahorita vamos a probar a ver que tal desde lo lejos se parece a una pizza pero no son memelitas con lanas y pues vamos a probarlas a ver que tal están salieron buenísimas y me quedaron de retupete bueno pues llegó hasta aquí el video espero que les haya gustado esta receta de las ricas memelitas estas memelitas son poblanas pues nos vemos en un siguiente video adiós 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 adiós